Estamos en Huancayo, hoy día 26 de mayo, del 2013, aniversario de Huancayo. Hemos venido para el aniversario de Huancayo, acá estamos cerca de la Torre Torre, cerca del Cerrito de la Libertad. Podemos observar una vista panorámica de todo Huancayo. Como ven, a ver si no me caigo, ha crecido bastante, es muy grande. Y acá estamos bien, ahí está mi tía, acá estoy yo, hola, feliz día Huancayo. Susi Morales. La original. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.